Ahí están las imágenes de esta boda. Es un ritual, Rebe, que forma parte de las tradiciones indígenas desde la época prehispánica. Se realiza como una súplica para la generosidad de la naturaleza. Esta colorida ceremonia fue sellada con un beso entre el alcalde y el animal, que es muy respetado, que es honrado de esta manera en la comunidad, a quien obviamente se le amarró el hocico para evitar mordeduras. En una localidad mexicana, particularmente en San Pedro, Guamelula, se contrajo nupcias con un pequeño cocodrilo que vestió de velo y una corona para la celebración. Gracias. 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 Gracias.